Seguimos con Carlos Ramela, Oenil Sertú, Francisco Faik y Esteban Valenti. Justamente Esteban, ayer cuando discutíamos los temas a tratar esta mañana, donde obviamente Pluna y sus ecos iba a estar, Esteban proponía algún otro asunto, por ejemplo, Ministerio del Interior, por varios lados, ¿por qué proponías ese asunto? No, este tema de la violencia en la educación, que tú hoy hiciste una entrevista que la verdad impactaba, la entrevista por el relato que los jóvenes hacían de la situación y por la potencialidad paradójica que existe en ese lugar, en ese grupo de estudiantes que tienen mayores problemas en el Liceo 24, es donde surge una idea, una propuesta que gana un concurso entre 47 propuestas, va a ir el Ministro del Interior, no puede ir porque una asamblea de Hades de 19 personas, digo 19 personas, cuando hay miles de docentes en Montevideo, decide un paro y un escrache y que se retiren los policías del Liceo. Y hoy vos haces una entrevista a los estudiantes, que no están formando parte de esta polémica, y los estudiantes te dijeron, vos le preguntaste, ¿hay policía? Sí, hay policía. Y ellos espontáneamente además te dicen, sí, desde que está el policía en la puerta no se arriman ni a la esquina. Los delincuentes te voy a hablar. Entonces, digo, estamos en el reino del absurdo, es decir, si esa de la que después te hacen paro cuando hay un hecho de violencia. Entonces, realmente se ha creado un quiste en ese sector de la educación, que si no lo removemos, porque como hay 150 policías, ¿y por qué hay 150 policías? ¿Vamos a sacarlos para que la situación en el Liceo se empeore en todo sentido? Yo realmente no logro, va, lo logro entender, sí. Son dos lógicas distintas, una el tema de Hades y el paro que hace a la educación y al tema de los sindicatos, y otra cosa el tema de la seguridad. O sea, si nos vamos al tema de la seguridad, ese asunto del ministro Bonomi señalando que le digan a ver si quiere que haya policía o no es un tema importante, pero también el ministerio ha tomado algunas medidas que son por lo menos divorciadas de lo que es la tradición de pensamiento de izquierda, o por lo menos en una parte de la izquierda. El tema de los cacheos, por ejemplo, en función de la cara más o menos que tenga o de la pinta que tenga, es algo que es completamente contradictorio con lo que cuando llegó el gobierno de izquierda al poder fijó, que era dejar de lado ese tipo de medidas. Han vuelto con ese tipo de medidas, en una especie de realismo práctico, político, en algún sentido quizá bienvenido, porque la realidad los venció, pero también es cierto que hay otra cosa que a mí me deja mucha duda, en el sentido de que para qué quiere la policía fusiles AK-47, que se ha comprado un montón, o tanquetas. ¿Qué es eso? ¿Por qué tanta compra de cosas que son más bien para la guerra que para otra cosa, no? En el informe de producción llegaba eso que me dejó muy llamativo, ¿no? Incluso el ejército le llamó la atención, ¿no? O en ir. Es complicado. Yo, con respecto a lo de Hades, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Esteban, en el sentido de que es un quiste que está comprometiendo, realmente es un pequeñísimo grupo de sindicalistas de la enseñanza que están comprometiendo el funcionamiento de la enseñanza. Son uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza. Esa es una verdad. El ponerse en una camiseta izquierda o una camiseta sindical no debe perder de vista que hay actos objetivos que indican si alguien está a favor de las causas populares y de la situación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, o si la está complicando. Y creo que el caso de Hades es clarísimamente así. La complica. Después, con respecto al Ministerio del Interior, tú decías, Emiliano, un poco generalizar esto. Sí, hay una serie de hechos. Yo veo las prácticas a veces de tipo represivo. Por otro lado, veo otra noticia que circulaba, que es esto de que se van a poner pulseras identificatorias. Eso es una muy buena noticia. Para mí es una noticia muy complicada, no es muy difícil. Si ustedes conocieran la forma en que funciona la justicia de violencia doméstica, se harían cuenta que es una cosa casi de película de ciencia ficción, esta identificación de la persona. Sí, pero del otro lado, Sartu, yo te entiendo. No, si vos tuvieras... Si tuvieras... La mayoría de los muertos del país... Pero déjame explicar. No, la mayoría de los muertos son por accidente de tránsito. Y después por la violencia doméstica. Y hay muchas otras causas. Pero lo de la violencia doméstica es un sistema en el cual, por un error de concepción, el ser denunciado casi equivale a ser el agresor. Entonces, el sistema de violencia doméstica en realidad no tiene un procedimiento de prueba. Es decir, se aplican como medidas cautelares, cosas como la prohibición de acercarse a la casa. Y ahora le agregan esto de que la persona va a estar monitoreada por un GPS. Lo cual es claramente inconstitucional. Porque el tipo no va a estar condenado por un delito. Va a estar simplemente denunciado. Y si ustedes conocieran cómo funciona el sistema, se tenían cuenta que no tiene casi tiempo ni forma de defenderse antes de que le apliquen esa clase de medidas. Entonces, me parece realmente... Yo no digo que esto no fuera un procedimiento adecuado si hubiera un sistema garantista, en el cual realmente se llegara a una conclusión o una sentencia. Pero la sola denuncia no puede significar que un individuo le ponga un GPS encima. Y eso estoy de acuerdo. Pero tener el instrumento es muy importante. Otro comentario en estos temas, Carlos. Bueno, yo creo que se insinúan en este tema dos saludables coincidencias. Por un lado, más allá de lo que haya dicho y pensado en la historia, o en su momento, me parece muy saludable que hoy, a través de las expresiones y las actitudes y las medidas del Ministerio del Interior, se ponga de manifiesto lo que Pancho señalaba como un realismo práctico, o pragmático, no sé cómo lo dijiste. Yo creo que soy el primer defensor de los derechos de los ciudadanos, de sus garantías, de sus libertades, pero en momentos de situaciones absolutamente excepcionales, hay que aceptar que tiene que haber algunas medidas que alguien pueda considerar que afecten de alguna forma esos derechos. Obviamente que esas medidas tienen que estar controladas, tienen que estar reglamentadas, tienen que ser usadas con prudencia, pero el Estado tiene la obligación de defender a la ciudadanía en una situación como esta muy difícil. Admito lo que dice Sartú sobre el tema de la justicia y del tema de la violencia doméstica. Lamentablemente, a veces la justicia se mueve un poco en sentido pendular, de ser indiferente frente a los temas, después los toma y los agarra prácticamente como su firma unanimidad. Y seguramente, en este tema de estas pulseras, la verdad es que hay un término medio. Tendrá que ser no cuando es denunciado, sino eventualmente cuando es procesado, que ya hay una prueba de delito, en fin. Habrá que buscar una atenuación. Pero medidas garantistas, o mejor dicho, medidas eficaces para poner un freno a la violencia que estamos sufriendo deben ser aceptadas, aun cuando nos duela un poquito nuestra mentalidad liberal. La otra buena coincidencia, yo creo, de este punto que hemos tratado, es que hay un desborde sindical a nivel de ADES y de la enseñanza, en este caso, que realmente impide toda forma o todo proceso de cambio en la enseñanza. No sé cuál es la forma, pero creo que es buena la coincidencia de que algo hay que hacer y de que hay que terminar con esta situación. El rol de los sindicatos en la enseñanza es válido y necesario en alguna medida, pero no puede ser que bloquee soluciones o cambios donde hay un amplísimo consenso, incluso a nivel de gobierno, para llevarlos adelante. Acá el sindicato está jugando contra todo un sistema y está imponiendo su voluntad corporativa de una forma indebida.